El Congreso del Estado de Tabasco formalizó la designación de la Coordinación Política y Fracciones Parlamentarias, la cual asumirá el diputado Ernesto Ortiz Catalá, además de la coordinación de la bancada de Morena. Jesús de la Cruz Obando, presidente de la mesa directiva, realizó el acto protocolario ante los coordinadores de las diversas fracciones parlamentarias, en el que de igual manera asume como vicecoordinadora de Morena la diputada Juana Esther Álvarez.